¿Canceló mi operación de hernia? Sin previo aviso, lamento mucho eso. Pero es un placer conocerlo, Jackson Han. Neil Melendez. Sí, lo sé. Gran trabajo con el trasplante de corazón. Te haré una consulta sobre Minesh Goyal. Es el CEO fundador de una empresa que... ¿Cuál es su diagnóstico? No tiene ninguno. Bueno, vino a hacerse un análisis completo de su estado físico. Hace tiempo tengo un programa de análisis para... Yo soy cirujano, no internista. No hago medicina preventiva. No me importa qué tan rico sea el paciente. ¿Qué es lo mejor de los pacientes ricos? Nos permiten atender a los pacientes pobres. Además, le prometí a Minesh que le daría lo mejor. ¿A quién más podría llamar? Presión de 110 sobre 70. Jackson, el Dr. Han me habló maravillas de usted. Qué amable. El SG y el IMC están normales, corazón y pulmón es bien. ¿Por qué está tan preocupado por su salud como para soportar un día de pruebas? No estoy preocupado. Saber es poder. Siempre que ingreso a un nuevo mercado, aprendo lo referente a sus necesidades. De los consumidores, del mercado objetivo, los competidores... ¿Sabe que su cuerpo no es un negocio? Ya sé que hablo como un rico loco que tiene la fantasía de controlar todos los aspectos de su vida. Supongo que soy un poco así. Mi papá gozaba de buena salud. Hasta que murió mientras corría, como siempre. Por favor, no te muevas. Gracias. Por llamarnos. Es el paciente del nuevo jefe. Es una gran oportunidad. Bueno, son solo unos análisis sin sentido. Que te agradezco mucho. Háblanos del Dr. Han. Es directo, encantador, muy seguro de sí mismo, con un gran ego. No tiene nada de malo tener ego si lo respaldas. La técnica de intercambio arterial del Dr. Han es muy famosa. Los análisis sí tuvieron sentido. Me gusta que no cambies de opinión. No, miren el monitor. Tiene un tumor. Es probable que sea un tumor benigno de células de la notocorda. Parecen cordomas, pero son inofensivas y mucho más comunes. Pero no estás seguro. Como no podemos hacer la biopsia, no. Eso pasa con los análisis generales. Todo el mundo tiene anomalías. La mayoría no son peligrosas. Pero cuando las hallamos, debemos tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es la decisión que se debe tomar? Podríamos extirpar el tumor. Es una cirugía muy riesgosa. Existe la posibilidad de parálisis o, peor, podría no sobrevivir. O no hacemos nada. Continuaríamos vigilándolo. Realizaríamos más tomografías, pero las cordomas se mueven muy rápido. Cuando registremos un cambio en la imagen, tal vez ya haya hecho metástasis en todo el cuerpo. Entonces, tal vez no sea cáncer, pero si lo es y espero, moriré. Así es. Y si no espero y me operan igual, es muy probable que muera. Sí. Voy a tener que pensarlo muy bien. Hablé con mi madre y mi hermano y ambos piensan que no debería hacerme la cirugía. Al parecer, le teme más a sus habilidades quirúrgicas que al tumor. ¿Y usted qué piensa? Yo necesito números. Bien, por favor. Las estadísticas en estos casos, hay demasiadas variables. ¿Cuál es el porcentaje que hay para salir de la cirugía sin complicaciones? Es un procedimiento riesgoso. Con serio complicaciones diría que hay un 80%. Pero es muy poco probable que este tumor sea maligno. Deme un número. Hay un 5% de que sea un cordoma. Eso le da la razón a su familia. Yo también. Siempre me sentí más cómodo con la acción que con la inacción. Quiero que me haga la cirugía. La certeza tiene su precio. Despejando el campo. Han estará de guardia el fin de semana. Cambiaré mi turno para poder trabajar con él. O tal vez no deberías esforzarte tanto. Retractor. Algunos no tenemos una antigua carrera genial ni una actitud tan calma. Nadie se me acerca porque desbordo simpatía. Podrías intentar ser amable con ellos. Esto es más fácil. Allí está. ¿Te parece que es cáncer? No viene con etiqueta. Todos deberemos esperar el informe del patólogo. Sonda. La arteria está en el medio. Si le quitamos el tumor, se desangrará. Hay que quitarlo por la espalda. Pero la raíz nerviosa está... Con eso sí podrá vivir. Tijeras de disección. ¿Lo quitaron todo? Sí. Estaba bien visible. Pero para poder lograrlo, quitamos el nervio que controla su pie izquierdo. Podría mejorar con una rehabilitación y una ortesis avanzada, pero tendrá una cojera. La patología final nos dirá si valía la pena. Le avisaré cuando llegue. Igual ya no importa. El tumor ya no tiene devolución. Gracias. ¿Los resultados de Minesh? ¿No quieres saber si perdimos el tiempo casi matándolo? El tumor no tiene devolución. Debo doctor. Un medico diferente.